Tiene la moda que buscas, ropa importada y de línea que resalta tu belleza y personalidad. Comprueba nuestra variedad, calidad y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza, número 696, en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica es... ...962741. Búscanos en Facebook. S-T-E-L-L-A guión bajo Boutique. La Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional de las Artes presenta la obra de teatro Mateo Ricci. Bajo la dirección de Jorge A. Vargas y Luis de Tavira. Hasta el 11 de junio, un espectáculo sobre la pasión por conocer al otro. Te esperamos en el CENART, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Consulta la programación en cenart.gov.mx Secretaría de Cultura Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Bienvenidos a su programa, Cicorradio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. ¡Comenzamos! Bienvenidos, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa de psicología, psiquiatría, salud, Cicorradio Guadalajara. Es un gusto, como siempre, estar todos los martes con ustedes en esta tarde calurosa en esta ciudad de Guadalajara y, como siempre, compartiendo los micrófonos con el excelente doctor, amigo y compañero, doctor Iván Gutiérrez. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar un día más, una emisión más de Psicología de Guadalajara, un programa que transmitimos martes tras martes de 8 o 9 de la noche desde esta ciudad de Guadalajara, una ciudad calurosa, pero muy cálida para recibirlos a todos y a todas ustedes. Iván, las redes sociales. Claro, Jorge, amigos, amigas, siempre es un gusto invitarlos a que participen. Tenemos varias formas en las que puedan estar con nosotros durante este programa. Tenemos varios medios por los cuales puedan estar en contacto directo. Primeramente tenemos la señal directa de guanatosfm.net. También tenemos un WhatsApp directo a cabina que está disponible para ustedes con mensajes, audios, recibirlos y hacemos todo su comentario, opinión, dudas y inquietudes sobre el tema de hoy. Recordándoles que el WhatsApp es el 3317-280113, 3317-280113, su amigo Iván, además, les da la máscara de bienvenida. Oye, Iván, y como siempre, con excelentes invitados, hoy no a la excepción, con una persona que ya muchos la conocen, que nos ha apoyado aquí con temas de gran interés. Amiga, compañera, excelente profesional, luchadora social, no, 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 es un estuche de monerías. La doctora Lulú Anguiano. Bienvenida, Lulú Anguiano. Muchas gracias. Siempre salgo hinchada aquí. Por eso me gusta venir. Por eso me gusta venir. Contenta con tanta flor. Encantada, como siempre, de estar con ustedes en este programa. Y hoy más que contenta de no estar sola y de poder compartir no solo con ustedes, sino con tres psicólogos en formación que me da mucho orgullo que empiecen a dar sus opiniones. Ahora sí que de una manera masiva, porque, bueno, muchas veces creemos que solamente en las aulas es donde aprendemos, pero la realidad es que todos estos espacios nos ayudan para la formación. Entonces, muy contenta de que esta noche nos acompañe Teresa, Sam y Natalia. Excelente. Bienvenidos. Bienvenidos. Y la verdad es extraordinario, sensacional esto que comentas, Lulú. Efectivamente, para que la gente que nos ve, nos escucha, nos escuche, sepa que realmente es la información desde la aula. Es elemental, dispensable para las actividades después de escoterapia. ¿Y por qué no iniciamos? Nos presentan el tema, muchachos, por favor. Sí, hola, buenas noches. Este, pues, el tema que venimos a platicar aquí con ustedes, pues, es el acoso y la violencia, que son como dos aspectos que limitan la libertad de identidades de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ, que, pues, es esta parte de las personas que tienen orientaciones sexuales distintas a las que están establecidas socialmente, que, pues, uniría siendo la heterosexual, vaya. Y, pues, nosotros consideramos estos dos aspectos porque si bien ha habido una gran apertura como en este ámbito de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, o sea, y también se hagan como que cuando no me aparece esto de homofobia y de ataque. Entonces, estamos como recalcar que, pues, sigue estando presente porque, como les menciono, si bien estamos ya en una época en la que ya tenemos como que más abertura hacia esos temas, Ajá, este, aún siguen existiendo, pues, acoso y violencia y muchas veces invisibilizado. Entonces, también es lo que queremos nosotros como que tratar, como que exponer esta parte también como estadística y también como experiencias de personas pertenecientes a esta comunidad que han sufrido, lamentablemente, pues, violencia y acoso, ya sean en espacios cerrados o como con su familia, y en espacios abiertos, ya sean en transporte público, en la vía pública, entonces se nos hace como que muy importante como esta parte de visibilizar más que nada la problemática porque, pues, es lo que es, es una problemática y, pues, muchas veces nos le da como que la importancia que debe y, pues, más que nada en esos temas de la psicología porque, pues, también está la violencia psicológica y entre otros tipos de violencia y agresiones. Ok. Precisamente, ¿sí? ¿Tiene alguien más? Pues, también queremos comunicarles lo que se vive día a día, principalmente de cómo aún existe la batalla y lo que se vive día a día dentro de este medio de lo que es la LGBTQ+. Queremos compartir también cómo aún sigue existiendo la olemofobia, cómo se sigue debatiendo, cómo sigue habiendo estos problemas, cómo los tabús siguen estando ahí y cómo sigue afectando más que nada en la salud mental, más en los jóvenes que están dentro de esta comunidad. Sí, bueno, también algo que se me hace muy interesante platicar es que muchos de los jóvenes que, por ejemplo, sus orientaciones sexuales son, por ejemplo, que sean trans o así, muchos de ellos, es para ellos una parte muy complicado abrirse y decirle a las personas, por ejemplo, a qué orientación, pues, cómo es que ellos se sienten, más que nada. Y también se les hace complicado salir porque saben que se enfrentan a la sociedad completa, porque muchos de ellos dicen que ya saben a lo que van cuando salen a la calle y se enfrentan 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 a las agresiones físicas, a las agresiones físicas y verbales, ¿sí? Y entonces, pues, es muy complicado. Sí, miren, esto que dicen, qué importante, ¿no, Iván? Y aquí el punto también yo creo esencial y socialmente ver realmente por qué todavía no hay esa aceptación humana de seres humanos que vivimos en una sociedad conjunta y a qué se puede deber precisamente esta situación que todavía tengamos esta violencia hacia estas personas, este acoso y esta discriminación, ¿a qué creen que se pueda deber? Sí, bueno, este, más que nada, yo en mis investigaciones que he hecho, he visto notas que se han hecho, este, se han publicado, donde más que nada presentan como el principal motivo de acoso hacia estas personas es el miedo, o sea, el principal como motivo por el que se atacan o por el que existe la homofobia es el miedo y los conocimientos, pues, a estas nuevas como orientaciones que están surgiendo, que, pues, para ellos son desconocidas, o sea, en el contexto en el que estamos aquí en México y sobre todo en Jalisco, que es un estado, pues, que se tiene bien sabido que es como tradicional, conservador, y tiene esas partes como de que el hombre debe ser así, las prácticas machistas y toda esta parte, que si bien se ha ido avanzando también en erradicarlas, siguen estando presentes también, pues, los micromachismos, y todo esto tiene que ver como con el miedo o el desconocimiento hacia estas personas, por ejemplo, este, pues, estamos acostumbrados a que siempre debe ser hombre con mujer y mujer con hombre, y todo lo que salga como que de esta heteronormatividad está mal, entonces, como que ellos piensan que, ah, es que como a él le gustan los hombres, este, pues, yo lo voy a gustar, y yo no quiero porque a mí no me gustan los hombres, entonces, como que sienten como que este miedo a lo desconocido, y también por lo mismo es como que este rechazo, y también es como, muchas veces se, estas prácticas se contraponen a sus creencias, por ejemplo, también es un tema muy debatido, que, pues, la religión tiene mucho que ver en esta parte, o sea, como que la religión es muy cuadrada en cuanto a esos temas, entonces, pues, es bien sabido también que la mayor parte de la comunidad aquí en Jalisco, pues, sigue teniendo las creencias, este, cristianas o católicas, en lo cual, pues, está mal vista estas prácticas, entonces, también como que ellos dicen, ah, es que mi religión me dice que eso está mal, entonces, pues, también por lo mismo es como esta parte de que dicen, no, pues, es que yo no, yo no considero que eso está bien, y de ahí surge como que este, este rechazo o este miedo, por así decirlo, a lo desconocido, y por eso es como que, dicen, pues, es que no, no convierto sus ideas, y muchas veces, pues, llegan a, a, al tema del acoso o la violencia. Sí, yo, precisamente, quería preguntarles esto, ahora que estamos en esta mesa redonda, que me parece fabulosa, ¿cómo inicia este ciclo, no?, ¿cómo?, ¿en qué momento llega una conducta de acoso?, ¿en qué momento surge una conducta de violencia?, de violencia, perdón, hacia esta comunidad LGBT, LGBTQ, ¿cómo inicia el ciclo? Pues, normalmente suele iniciar en el tema familiar, desde ahí es donde va iniciando, desde la previsión de la familia, desde que la gente no logra ver normal, cuando dos personas están demostrando un amor, desde las demostraciones, desde, en el entorno social también, en la escuela también, que hay ciertas personas que tienen un, ya una adaptación, y no suelen demostrarlo igual, suelen verlo raro de manera hacia de otras personas, entonces no suelen aceptar el tema de que amor es amor. También siento que hay como patrones que se han seguido, pues, de generaciones atrás, y pues prácticamente es como una cadenita, ¿no?, y es, no, no va a cambiar de un día para otro por lo mismo, porque ya, por ejemplo, esto viene, pone que desde los tatarabuelos, y entonces esto va a ir cambiando, pero va a ir poco a poco, porque no va a cambiar de un día para otro el pensamiento de las personas. Creo que hemos hablado ya en otros, en otros programas, acerca del acoso y la violencia, y creo que yo solamente sumaría a lo que comentan ellos, en que lamentablemente el acoso y la violencia tiene que ver en cuestión de género, muchas veces, o lo hemos hablado mucho aquí, la violencia y el acoso de género, entendido hacia las mujeres, pero si recordamos esta parte de los estereotipos, pues, las personas de la comunidad, específicamente hablando de los hombros o de la homosexualidad, social o estructuralmente, no están considerados como hombres, y entonces en esta cultura machista o en esta cultura patriarcal en la que vivimos, pues, si hablamos de violencia de género, estamos hablando de que todo aquello que no sea patriarcal, o con esta imagen patriarcal, pues, es lo que nos va a llevar definitivamente a que sean víctimas de violencia y acoso, y que la violencia puede ser tan sublime, por decirlo de alguna manera, digo, no hay ninguna sublime, pero puede ser tan, en este sentido, que puede ser desde una mala cara, o simple y sencillamente el no te hablo, o no somos amigos, porque no eres hombre o no eres mujer, ¿no?, en esta característica y con toda esta estructura social que hemos venido, pues, desarrollando, y que ha sido y sigue siendo muy difícil de que podamos erradicar o de que podamos transformar, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿me acuérdame tu nombre? Teresa. Teresa. Lo que mencionaba, que desde la familia, ¿no?, el seno familiar empezamos con esta discriminación, este rechazo, y desafortunadamente, pues, a un ser querido, ¿no?, ¿qué podemos o qué debemos empezar a hacer? ¿Es falta de conocimiento realmente del saber o sentir o esta comunidad? ¿Qué tanto lo ha expresado, pero de una forma más que de protesta, de sentimientos y de pensamientos? Yo creo que es algo importante, ¿no?, como seres humanos decir, me siento, me siento de esta o tal manera, pienso de tal o cual manera, pero esto no me hace ser malo, ni diferente, ni un este... Ente extraño, claro, o sea, oye, yo creo que es esta parte, ¿no?, de que ha sido tanta la presión social que se ha tenido sobre las personas que salen de lo que se tiene como esta normalidad estadística, ¿no?, de todos debemos de cumplir con ciertas características y son estas conductas estereotipadas y entonces todo lo que se salga de ahí, pues, va a ser malo o es diferente. ¿Por qué? Porque no se cumplen con ciertas normas o con ciertas reglas, pero como bien dice Jorge, y de ahí, ¿qué pasa con lo que siento, con lo que pienso, cómo lo hablo, qué es lo que digo, si lo digo, si no lo digo? Todavía, digo, los chicos han hecho una investigación maravillosa en cuanto a algunas personas, cómo es que se sienten ante esta posibilidad incluso de poder decir, mi preferencia es homosexual, que yo lo que hemos platicado mucho en clases y en las sesiones, en esta parte de, pues, es tan natural como decir, me gusta esta comida a diferencia de esta otra, ¿no?, que no tendríamos por qué depositar tantos estereotipos en una situación de una preferencia o de una orientación. Sí, fíjate, Lulo, me pareció interesante lo que comentaron hace unos minutos en el sentido de las implicaciones, ¿no? Estamos hablando de los factores que finalmente empujan o tienen que ver con todo este acoso y violencia que vive la comunidad, pero ¿qué implicaciones hay? ¿Qué implicaciones vive esta comunidad a nivel de salud, de salud mental, a nivel de violencia, de violación de derechos humanos, e incluso, digo, sabemos que, de, incluso de, de homicidios, ¿no? La comunidad LGBT es una comunidad altamente de riesgo en homicidios y en suicidios. Claro. ¿Qué implicaciones? Ustedes que tienen esta investigación a flor de piel, ¿qué han logrado ver con su gente, que han entrevistado, que han hecho? Bueno, principalmente a lo que ha llevado a los primeros pensamientos que van, que es primero lo de depresión, luego cae en lo que es el suicidio, que es lo más, como su última opción, al cerrarse a tanto negatividad, tanto odio que empiezan a recibir, tanto burlas, se empiezan a decaer, empiezan a, a ocultarse, o simplemente tener la necesidad de no ser ellos mismos en su, en su hogar. Fingen ser una persona y fingen ser después otra persona. No ser ellos mismos y tener miedo a estar en su hogar. Es de que, qué interesante. Es de que sea una falta de identidad, ¿no? Sí. Y tener un ambiente protegido y seguro y aceptado en tu hogar. Por eso constantemente, este, se están haciendo, pues, las marchas. Ellos luchan porque la sociedad los acepten y realmente no, no es, este, que la sociedad, la sociedad los acepte, sino porque ellos son completamente normales, igual que todos nosotros, y realmente la palabra normal para mí no es un buen término, porque ser normal es normal, pues, no, no tiene mucho, pues, que sea bueno, para decir un término. Este, y... Sí, complementando lo que dice Tere, este, también lo que se ha visto mucho es el rompimiento de lazos y el rompimiento de vínculos con personas cercanas, o sea, por ejemplo, en el caso de la familia, muchas veces cuando estas personas salen del clóset, por así decirlo, este, tienen conflictos con sus familiares, como, por ejemplo, padres y madres, lo que más se da es que ellos buscan, al momento de que esto surge, buscan redes de apoyo, que normalmente son los amigos o los hermanos. Entonces, al momento de separarse de sus familiares o de sus seres cercanos, pues, sienten que el mundo se les derrumba, o sea, sienten que ya nadie tiene, o sea, como que pierden el apoyo y buscan, por ejemplo, en este caso, familiares o hermanos que los apoyen. O sea, más que nada, esto como que alguien que sepan que no están solos, o sea, porque muchas veces esto, como dijo mi compañera Tere, los lleva a una depresión, los lleva a una falta de interés por seguir haciendo las cosas, y muchas veces caen como en el punto de dudar, o sea, y si mejor no lo hubiera dicho, o si mejor no hubiera quedado callado, y también es esta parte de limitar la identidad de las personas, o sea, ¿por qué ellos tienen que quedarse callados cuando quieren mostrar lo que realmente son? O sea, ¿por qué limitarlos a, con el miedo de que los vayan a dejar o una cosa así? Por medio, que sea mensaje y también comentario, creo también que lo que acabas de mencionar, que buscan esas redes de apoyo, ojalá siempre fueran esas que dices, pero desafortunadamente, después buscan esas redes de apoyo, esos amigos que a lo mejor no son las mejores, donde se utilizan alguna droga, alcohol, otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, ojalá fuera acercamiento a eso, pero también digo por eso como, lo comento como mensaje a las familias, que muchas veces nosotros, por esa discriminación, esa no aceptación de nuestro familiar, o nuestro ser querido, o tal como cualquiera, ¿eh? Como en los hijos, ¿no? El burro, el obediente, es la misma situación. Entonces, si no aceptamos a nuestros hijos, podemos orillarlos a estas situaciones. Y sabes que no solamente aceptar a los hijos, yo creo que aceptar a cualquier persona en el contexto en el que esté, porque, bueno, a lo mejor yo puedo tener una compañera, un compañero de trabajo, de salón, de actividad, y, bueno, creo que nos hace muchísima falta el entender que somos seres humanos. ¿Empatía? Todos nos hace falta mucha empatía y decir, bueno, abona, suma a lo que estamos haciendo, ¿por qué tengo que calificar otra cosa? Y como tú dices, ¿no? Cualquier etiqueta, ¿por qué tengo que calificar con él sí porque es inteligente o con él no porque no es tan inteligente? ¿Por qué tendría que depositar como esa carga ya sea positiva o negativa? Porque también las etiquetas positivas pues van a pesar en algún momento. Pero ¿por qué tendría que calificar a las personas en función de algo que pues no es relevante para la actividad que estoy haciendo, no es relevante para un equipo de trabajo o para un equipo, para una clase? ¿Por qué tendría que calificarlo así? Sí. Ahorita que veníamos, digo, igual ellos lo van a comentar, pero tenemos que entrar a un mes que es muy significativo y que yo creo que hablábamos creo que en algún otro programa de estos días que son como importantes o significativos, pero solamente se aplican en ese momento y luego ya se nos vuelve a olvidar, ¿no? Pero creo que estamos en un momento en el que visibilizar a los seres humanos como seres humanos pues es importante. No sé si lo quieran comentar ustedes. De hecho, como hace mención a maestra, viene lo que es el Prime Guadalajara, que es el 3 de junio, que es donde ahí, bueno, yo tuve la oportunidad de experimentar una marcha que fue invitada, que fue en el 2021, pero se va haciendo cada año. En esta marcha pues ves la felicidad que tiene cada uno, que cómo se sienten seguros entre ellos, cómo nadie tiene etiquetas, cómo cada uno puede decir yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy no binaria, sin ningún miedo, sin sentirse inseguros al caminar. Entre ellos mismos hay organizaciones que hacen para sentirse más seguros y cada uno va expresando de cierta manera con vestimentas, con banderas, con gritos, a lo que quieren llegar. Y al principio era para un matrimonio igualitario, pero después es una protesta porque todavía hay lugares en el mundo donde todavía es ilegal ser gay, donde todavía es penado con muerte ser lesbiana, ser... todos estos casos son muy tomados en cuenta para estas marchas. Claro, y en esto del mundo, en nuestra ciudad, ¿no? Nuestro entorno. Digo, sigue siendo ilegal desde la familia. De la... Digo, no pensando en el mundo a kilómetros de aquí, ¿no? Lo tenemos tan cerca. De hecho, claro. Sí, justamente en la investigación que hicimos, también revisamos una nota en la cual, más que nada, se ve como afectadas las personas trans. ¿Por qué? Porque son las que se visualizan más con esto del aspecto, de las transformaciones. Y entonces, revisamos una nota en donde hay una... Una persona, su testimonio, perdón, anónimo, pero cuenta su experiencia de cómo a ella la obligaron a renunciar a su trabajo. Bueno, prácticamente la despidieron, pero no quisieron como hacerlo así como tal cual, como despedirla, porque iban a verse como, pues, homofóbicos. Sí, sí lo son. Sí, sí lo son, claramente. Entonces, lo que ella cuenta es que la fueron orillando, le pedían dinero para poder seguir trabajando ahí, y luego después le dijeron, vamos a hacer un recorte personal, te vamos a mandar a otra área, en ese momento te vamos a desocupar un momento, y luego te volvemos a recontratar para que entres a otra área. Pero ella cuenta que no, que no es cierto, que ella sigue a la fecha de hoy, sigue esperando como que su recontratación, pero pues ella sabe que no va a llegar. ¿Por qué? Porque eso fue una excusa para ella despedirla, solamente por el hecho de ser trans. Y es este otro tipo de discriminación que vemos, un otro tipo de agresión, que podría ser como la, pues, agresión, este, laboral, o la violencia laboral, en la cual, pues, también a ellos se les quita este, o este derecho de poder trabajar, solamente por el hecho de expresarse como ellos son, o sea, de vestirse como ellos son, o de maquillarse como ellos quieren, y, pues, es, obviamente, pues, una restricción a sus derechos, y a su, como a su, sí, a su identidad. Fíjate que interesante, ¿no? Ya estamos hablando de restricción de derechos. Claro. Y eso es algo que tenemos que tener bien visible. Y creo que no solamente se basan en eso, también hay agresiones más fuertes, como ya sea, no sé, llegaron a ver la nota del caso de una enfermera, que por ser trans, y todos los días a trabajar un día normal en la parada del camión, una persona decide aventarle a su una cara, el cual no fue, no pagó ni nada, y salió muy rápido de la cárcel. O sea, el único punto fue que vieron que era trans, ¿no? Porque eso fue el motivo de la agresión altamente peligrosa. Y aún hay personas que les molesta demasiado ver a una persona siendo trans, o Dark Queen. Sí. Rápidamente, hace un mes, ahí en el hospital donde yo trabajo, me piden una valoración, un médico residente, los que están estudiando otra especialidad, y me dice, doctor, es que tenemos un trans, hombre, mujer, no sé qué sea, pero, oye, ¿qué trascendencia tiene? Claro. Yo lo interrumpo, le digo, bueno, ¿cuál es la trascendencia de que me quieres explicar? Si hombre, mujer, si trans, ¿cuál es la trascendencia? ¿Cuál es el motivo de consulta? Exacto. Nada más. Cuando le digo eso a este médico en formación, que a un médico titulado, hablamos de que está estudiando la especialidad, pues obviamente no me sabe ni qué decir, ¿no? Digo, doctor, ¿cuál es la trascendencia? Que me digas este adjetivo, porque lo pones como adjetivo. Sí. Claro, a eso quiero llegar, ¿no? ¿Cómo en medios tan cercanos suceden este tipo de violencias? Y muchas veces pasan completamente impensibilizadas, ¿no? Transgrediendo derechos humanos. Así es, no pasa desapercibido y como alguna vez hablamos de los micromachismos, pues justamente va en ese sentido, ¿no? O sea, es tan común, pero tan común que insultamos con estas características porque es una gran ofensa, porque lastimamos a las demás personas cuando no tenemos en consideración que no debería de ser, el motivo de ofensa en ese sentido, ¿no? Como no es ofensa, el corres como niña. ni el lloras como niña, ni el lloras como niña, pues tampoco esta otra implicación en cuanto a la orientación sexual debería de ser ofensa, sí, pero bueno. No sucede ni motivo de burla, ¿no? Y sí, 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 estamos ya a la media hora del programa y quisiera pedir a los amigos que nos ven, nos escuchan en las redes sociales, quisiéramos saber ahora también su punto de vista, que es muy importante para nosotros saber realmente ustedes qué piensan de todo esto que hemos hablado en esta media hora, qué tanto lo han reflexionado y o qué tanto han dicho, no, están locos eso, al cabo son psicólogos, están locos, pero qué tanto, hablando de estereotipos, qué tanto realmente piensan ustedes o qué de acuerdo están en lo que hemos estado expresando en estos momentos. Y también quisiera comentar y pedirles que nos dijeran en sus experiencias, ya me acordé, iba a comentarles una experiencia rápido también, también muchas veces de la forma como nosotros somos, nos expresamos, lo digo en mi caso muy particular, la maestra cuando llegaba y hablaba y decía, es machista y que sabe que y todo eso, pero realmente no lo hacía yo en esa práctica o plan ofensivo o dirigido realmente, un amigo homosexual estaba cotoreando, le dije, así y después se quedó así y me dice, nunca me habías dicho así, le dije, no, te lo estoy diciendo como cuentas, pero no te lo estoy, no, fíjate, es que no, nunca me dijiste, pero no me sentí ofendido, dice, porque estamos hablando como amigos y compas, me quedé así yo cuando me dijo, nunca me habías dicho así, chingas, ¿verdad? Entonces muchas veces las expresiones también las que girarlas, ¿no? Exactamente, porque yo creo que es parte de esa, como de estos micromachismos, ¿no? De esta cotidianidad que, pues no te, a lo mejor es tan natural que no tendrían por qué ofenderse, pero a lo mejor, sí. Exacto, y yo creo que eso es parte esencial en el camino a la transformación, ¿no? De estas nuevas formas de amar. Aquí tenemos unos, unos comentarios que se les quiero compartir a todos ustedes, dice, Carla Muñoz, nuestra amiguísima que nos sigue cada martes, nos insigna diamante, Carlita, un amazote, ¿no? Dice, saludos, excelente tema. Vamos a invitarla aquí que nos explique algo, que es el programa. Hacemos una gestión con Carlita, es dentista, ¿no? Un saludote. Claro que sí. Jessica Castañas, excelente tema y explicación. Carlos Estrada, también saludos a la psicóloga Teresa, Gaby Lua, excelente tema, Nancy Juárez, qué complicado, es complicado que las personas acepten la orientación sexual de los demás. ¿Por qué? ¿Qué nos pueden decir de eso? Pues lo cierto es que me gustaría decirle, Nancy, ¿por qué a ella le parece complicado? Y que nos ayuden. Oh, ¿cómo lo está visualizando Nancy? Y que nos ayuden los panelistas de hoy. Sí, ¿verdad? Porque es tan complicado aceptar la orientación sexual de los demás. Sí, yo considero que es este, por lo mismo de las ideas que ya tenemos, como que tan internalizadas, por lo mismo de todos los factores que contribuyen a nuestra crianza y a cómo crecemos y cómo vemos esto como diferente, porque muchas veces, lo vuelvo a mencionar, tenemos como que esta parte de hombre con mujer y mujer con hombre es lo normal, por así decirlo. Entonces vemos que ya se sale como de este caminito que nos está marcando la sociedad, como que esta pauta es como de, ah, caray, qué raro. También, por ejemplo, vemos a una persona caminando y que trae, no sé, un sombrero naranja, es fuera de lo normal, entonces también es como que algo raro verlo, entonces yo siento que es como esta parte de, de, que no están acostumbrados, o sea, por lo mismo, qué complicado es, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados y por lo mismo no tenemos como que esta, esta cultura, aceptación hacia lo nuevo o por ejemplo en este caso a la comunidad LGBTQ, que es como a los, a los nuevos gustos que no estamos acostumbrados, vaya, o sea, por lo mismo de que no estamos como que adaptados, por así decirlo, no tenemos como que esta concientización de que hay algo más aparte de lo que está como que impuesto socialmente, o sea, no tenemos como que esta parte de explorar todo el panorama, o sea, no, también como que esta parte de cuestionarte, o sea, ¿por qué se me hace complicado a mí? Como dijo el doctor, o sea, ¿por qué a Nancy se le hace tan complicado este, como que aceptarlo? O sea, no tiene, no, como que, seguimos como que con este pensamiento cuadrado, vaya, por así decirlo. Sí, mira, y yo quiero poner un poquito el comentario que menciona, ¿tu nombre? Sam, Samuel. Samuel. Este, ¿por qué ahora debo, debo yo, deben de ser las personas tal como yo quiero en primer lugar? Sí, verbo, si yo es que yo no acepto que tal persona sea bueno, ¿y por qué tienen que ser como tú quieres que sean? En consulta yo le diría, ¿eh? ¿o por qué? ¿o qué necesidad tienes tú de ver o vivir la vida de los demás? ¿o qué es lo que te sucede? ¿o por qué sientes esa afectación? ¿o eso que estás mirando? hacia ti, ¿no? Entonces ya estamos haciendo hasta reflejos a veces, ¿no? Sí. Fíjate que, aparte, creo que hay un factor que para mí es fundamental y muy importante cuando alguien, por ejemplo, en este comentario, ¿por qué será tan difícil aceptar la orientación sexual de las personas? porque creo que el principio de respeto no lo tenemos bien fundamentado porque yo no puedo decir que soy una persona respetuosa si no atiendo a que las personas sean como son. Y no solamente en orientación, en cualquier otra característica porque no acepto que las personas sean como son, si son morenitas, chaparritas, altas, güeras, flacas, gordas, ¿sí? Porque lo que tendría que trabajar sería esta parte fundamental que es el respeto al ser humano o al otro, independientemente de quién sea, cómo se llame, cómo se viste y qué le guste, creo que tendríamos que trabajar en el respeto. Y es algo que como sociedad y en México, pues por ahí nos duele un poquito. Sí, claro. Sí, porque como nos decían, ¿no? Finalmente nos han heredado de generaciones atrás toda una forma de ver este tipo de relaciones, ¿no? Y como lo comentan, este, estamos hablando de qué podemos hacer como sociedad. No sé si podamos abundar un poquito más. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como yo individuo, en reflexionarlo y decir, híjole, de veras, como lo dije yo hace un momento, a mí, ¿qué me está afectando realmente? ¿O por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué tengo este temor? Estos miedos, ¿sí? ¿Y qué más podemos hacer como para empezar a visualizar y aceptar esta situación? No sé si... Pues yo creo que primero es aceptar lo que es nuestro hijo, bueno, cuando está especialmente familiar, aceptar lo que va a salir, cómo está, si está siendo realmente feliz, cómo él es, cómo se asocia, cómo está entrando el entorno para su comunidad, cómo se está aceptando él mismo y cómo está teniendo crecimientos. Bueno, yo también, este, comparto lo que dijo la maestra Ludo de, más que nada, el respeto, el respeto hacia las otras personas y también creo que también se puede como ayudar a... No cambiar la perspectiva, pero sí como a ir educando a las nuevas generaciones a que esto, pues, diferente no está mal, o sea, que no porque tenga preferencias diferentes a las mías, este, es motivo de odio, o es motivo de discriminación, es motivo de agresión. Siento que eso puede ser como muy importante, ya que, pues, siento que es más complicado como meterle la idea a la cabeza a una persona ya adulta o mayor de que cambie sus pensamientos porque te va a decir, oye, espérame, ¿por qué me quieres cambiar? Es una gran forma de pensar con la que he vivido 60, 90, 30 y tantos años, este, con algo que me quieres, o sea, con algo nuevo que para mí es desconocido. Entonces, siento que es más, más fácil, por así decirlo, este, como que ir enseñándole a las nuevas generaciones que estos temas, este, no están, no son malos, o sea, no son motivo de discriminación y que al final de cuentas son personas que tienen que ser respetadas de la misma manera, o sea, solamente por el hecho de ser personas, no por el hecho de que tenga gustos diferentes a los tuyos, la vas a discriminar o algún, algún, algo parecido, pues. Claro, ahorita que estamos hablando del respeto, ¿no? Que pareciera que puede ser una raíz de inicio, ¿no? ¿Cómo, cómo se enseña el respeto a esta comunidad LGBTQ? ¿Cómo, cómo enseñar el respeto? Pues, yo creo que, pues, enseñándole, primero que nada, hablando, por ejemplo, con los niños, que es más fácil, este, porque, pues, es una etapa muy, muy fácil de manejar, es que les empecemos a hablar sobre ciertas cosas conforme a su edad y, este, les digamos, por ejemplo, empecemos con esta parte de tienes que respetar a tus papás, este, a tus familiares y poner ciertos límites en los niños y así, pues, va a ir escalando poco a poco. Mira, este, por aquí, quisiéramos también tratar el tema, ¿no? De, 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 de esta comunidad realmente, ya cuando tiene un problema psicológico de depresión, ansiedad, ¿cómo vamos a tratarlo? ¿Cuál es el plan de tratamiento? Si nos pueden ayudar. Pero, por, por lo pronto, aquí dice Carlos Estrada, saludos a la psicóloga Teresa. Y tenemos también, no quiero dejar pasar esto, Gaby Lua, excelente tema, Carlos Estrada, ya está, Nancy Juárez, es complicado que en las... Acepten, ese fue el que leímos, ¿verdad? Sí. Sí, realmente, para lograr esta aceptación vuelvo yo a lo mismo. Creo que primero debemos aceptar a nosotros como seres humanos, ¿no? Ahorita que decía, ahorita que preguntaban, ¿y cómo enseñamos el respeto? Pues, el respeto lo enseñamos a través del modelaje. Exacto. Y si yo no respeto, pues, difícilmente mis hijos van a respetar, difícilmente mi pareja va a respetar, difícilmente mi familia va a respetar, porque, pues, todo es modelaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Tú ahorita lo decías, pues, lo primero es que tengo que revisar cuál es mi posición ante el tema, en este caso un tema tan tabú, tan, tan tabú, que, pues, no debería de ser. De hecho, no deberíamos de hablar de este tema, ¿no? De entrada. ¿Por qué? Pues que si entendemos, si respetamos, si somos tolerantes, etc., ni siquiera tendríamos por qué hacerlo. Pero es algo de lo que tenemos que hablar porque nos cuesta mucho trabajo el entender que somos diferentes porque, pues, obvio, esta parte del respeto culturalmente no se ha dado y esta tiene que ser a través del modelaje. Ahora, hablando de que es un tema tabú, tenemos películas animadas donde se empieza a tocar de una manera natural esta parte de la comunidad. Y qué es lo que ha sucedido con Spotlight Year, la película, si no me equivoco. Se incendiaron las redes. Horrible. O sea, cuando, pues, no había así como que situaciones tan explícitas como en muchos otros programas, ¿no? Pero desató toda una serie de críticas y que los niños no la vean, etc., etc. Digo, pero los niños sí ven programas terroríficos diferentes en donde se tocan temas espantosos y que están en televisión abierta. Y ahí no nos escandalizamos o no nos escandalizamos porque vean la violencia en casa o no nos escandalizamos porque se critique o se juzgue a alguien de la familia. Pero nos escandalizamos por temas tabús porque, pues, es como mucho más lejano, por decirlo de alguna manera, el que eso sucede en mi familia porque en mi familia eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo, los estereotipos, las etiquetas, etc., pues, siguen permeando todavía a la sociedad. Oye, es el beso que le dio Alejandro a su papá, Vicente, ¿no? También. A mí me pasó, yo tengo un tío que es dos años más grande que yo y así de como me ven. Yo lo saludo de beso y una vez nos hacemos tan natural que nos hicimos así y había, se nos quedan mirando, pues, ya están viejos, ¿sabes? Cosas, pero bueno. Pero con cuáles cosas, ¿no? Sí, exacto, o sea, porque yo y él nos volteamos a ver y dijimos, nos empezamos a reír, ¿verdad? Y dice, no, sí. Pero segura, oye, seguramente te reíste y te pusiste rojo. Sí, así como me ponía. Así como me ponía. Yo nunca he podido. Disimular. Disimular. Claro, pero eso que tú mencionaste, Ludo, me parece importantísimo el modelaje, ¿no? El modelaje tiene que ser parte esencial, la raíz de la construcción de nuevas formas de ver. Christopher Alexander, muchas gracias, Christopher, dice, muy cierto, las personas suelen tener pensamientos muy arraigados desde su infancia debido a la forma que se crearon, pero deberían de aprender a tolerar y aprender a convivir con estas personas. El licenciado Samuel Miramientos dijo algo muy acerrado. Dice aquí también Jesús Aguayo. Es cuestión del modelo que por implantación seguimos. Debería de haber más difusión acerca de la toma de decisiones por cuenta propia, en donde no se minimice la expresión de una idea, como lo dice la doctora, acerca de los temas delicados. Claro, hay que tener esa apertura, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, igual también volvemos a lo mismo de que desde chicos, por ejemplo, tocan ese tema y es, no, no hables de eso porque es malo. O sea, desde chicos, como lo dice el modelaje, o sea, ¿cuál es el modelaje que tenemos ahí? Pues es el de negación y el de, no, esto lo vamos a quitar porque es malo. O sea, entonces también como, como dicen, o sea, desde pequeños, o sea, el ejemplo empieza con uno. Entonces, pues ahí es como tenemos que ir forjando como esta reeducación, por así decirlo, o esta aceptación hacia este grupo. Y eso lo podemos hacer todos los días. Sí. En cualquier lugar, en cualquier entorno, con cualquier persona. Por supuesto. O sea, no tenemos que esperar solamente a que haya un pequeño para empezar. Podemos hacerlo en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. ¿O qué opinan ustedes? Así es. Oye, y no solamente en esta función de la orientación sexual, porque, oye, ¿cuántas veces no a los niños en el preescolar se les empieza a calificar con afeminado, con pareces niño? Es una marimacha, ¿no? Ajá, exacto, marimacha, exacto, no reconozco. Es una palabra interesante. Exacto. Con niños de preescolar por sus juegos, porque históricamente nos han dicho que los juegos tienen sexo. Y entonces el juego para niños, el juego para niñas. Y cómo desde pequeñitos empezamos a marcarlos con estas situaciones que luego los papás ponen ojos sobre esas características y también empieza un bombardeo para niños, para niñas, para adolescentes. Cuando la realidad es que la orientación sexual, pues se va a desarrollar muchísimo tiempo después y que tiene que ver con una preferencia en cuanto al desarrollo del vínculo erótico afectivo. O sea, ni siquiera es en el kinder cuando vayan a tomar esta parte de la orientación. Y cómo desde ahí, bueno, pues empezamos a marcar a las personas por un desconocimiento total y absoluto que hay. Incluso desde antes, ¿no? Maestro, como usted nos lo comenta, estas supuestas fiestas de revelación. Sí, claro. En donde también como que enmarcamos que el azul es para niño y el rojo es para niñas, el balón es para niños y, no sé, la muñeca es para niñas. Es como también desde ahí vamos como que marcando como que esta pauta de si es niño, ok, balón azul y polvitos azules. Y desde ahí ya ropita de fútbol, este, carritos, juguetes. Y cuando vemos que un niño está jugando con una muñeca es como de, ay, o sea, te mueve. Es como, ¿por qué estás jugando con una muñeca si es para niñas? O sea, como que también ahí los estigmas también y ya también entramos como que un poquito los estigmas y los roles. Es como de, o sea, ¿por qué estás haciendo eso y por qué te genera conflicto? O ¿por qué le genera conflicto al papá que esté jugando con una muñeca? Entonces, desde ahí. Y hay un ejemplo reciente en la venta de rastrillos. Sí. Que hay de colores. Sí. Y aparte tienen un costo distinto. Sí. Y es que es para diferente parte. No, es que es para... Así decía. Así dicen, pues. Y es que, o sea, aquí menciona algo Jonathan RM, que también nos saludó a Jonathan, dice, lamentablemente la orientación sexual ahorita ha servido más como marketing. Exacto. Para las grandes marcas y el avance realmente ha sido mínimo superficial. Claro. De hecho, está muy interesante eso porque para eso se creó el LGBTQ+, el bloque negro, que muchos piensan que es como agresiones, pero no, es contra los movimientos que se han colgado de la comunidad LGBT, por ejemplo, todos como apoyo, ya sea de marcas de ropa, de comida, se han ganado más dinero que de apoyo y han minimizado más la ayuda y trayendo a personas que de verdad no han apoyado a la comunidad, sino burlándose de ellos y ofendido. Claro, es por eso que ahorita se ha creado lo del bloque negro. Claro, porque finalmente todo lo que sucede es que se va fragmentando y va creando mucha confusión, ¿no? Jessica Castaño dice, es importante mencionar que aún hay personas con las viejas costumbres y es complicado hacer un cambio de chip, simplemente el respeto en ambas ideas. Claro, por supuesto. Digo, si todos aprendiéramos a respetarnos, seguramente estaríamos en un mundo de tolerancia totalmente diferente. Y no hablaríamos de este tema. No hablaríamos de este tema. Es correcto. Como problema. Y ese cambio de chip, ¿para qué? Realmente sería. ¿En qué me beneficia? Pues, en cuanto, cambio de chip, en cuanto a que. Por lo que le di como el comentario, ¿no? Más que nada. Sí, pues, y además que nada, pues, como ese fomento del respeto, pues, como, va a sonar como que muy utópico, pero es como esta parte de que yo te respeto simplemente por el hecho de ser persona. Pero, pues, como le digo, es como algo muy utópico que, pues, realmente estamos lejos de llegar a eso. Incluso, pues, un ejemplo cercano, lo del fútbol, de que, ah, tú eres que tú le haces a Chivas y yo le voy a América, yo le voy a ver a Atlas. Y simplemente por eso no, o sea, por eso ya tengo como que uno es a ti, o sea, desde ahí el respeto está. Yo no voy ni a las emociones, ¿no? Lo que me causa esta situación de no aceptar, de no querer. Me puedo crecer un malestar, coraje, angustia, tristeza, no, hombre, o sea, yo digo que desde ahí cambia, sí, o sea, yo siempre digo al final, sean felices, o sea, para qué estás sufriendo o situaciones psicológicas propias que te están afectando emocionalmente. Mira, por aquí un saludo a Gerardo, que nos saluda desde, bueno, un saludo para Gerardo. Muchachos. Creo que también suele, o sea, suelen haber todo este tipo de pensamientos hacia las personas de la comunidad, este, porque no lograron expresarse ellos como persona porque no los dejaron o por cualquier otra situación que hayan tenido que pasar. Claro que esto varía por, dependiendo a la persona, pero creo que sí tiene mucho que ver con esta parte de que a veces ellos no se pudieron expresar y no quieren que otras personas sí lo hagan. La historia. Y es que realmente, yo pensaría que, no sé si no quisieron, quizás no pudieron, ¿no? O no respetaron. La historia y patrones que decías al principio. Sí, Jesús Aguayo comenta. Creo que es importante mencionar que el respeto, nuevamente, ¿no? Creo que es una palabra ahí clave. Por ambas partes debe de estar, pero también no porque sean generaciones anteriores, debe de haber una justificación a sus acciones. Es correcto. Se comprende, pero no se justifica, dice él, ¿no? Y Carlos Estrada manda muchas felicidades al programa. Muchas gracias. Definitivamente. Creo que independientemente de la generación a la que pertenezcamos, independientemente a la que sea, tendremos que empezar a girar, ahorita decían ese chip, o tendremos que empezar a trabajar. Ahorita veníamos platicando de todo el gran trabajo que se tiene que hacer en torno a la salud mental, porque las emociones, el estar o el bienestar en este mundo, pues es lo que tiene que prevalecer. Y entonces creo que todos tenemos algo que abonar. Todos, 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 todos tenemos algo que abonar. Desde el darme cuenta cómo es que me relaciono yo, cómo es que genero respeto, cómo es que genero empatía, cómo es que me dirijo hacia las personas, cómo es que me relaciono, cómo es que hago trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Porque ahí es donde todos podemos aportar algo. Y en este aportar, pues es el granito de arena también para la salud mental de todas y de todos. Claro, estamos en los últimos minutos, pero vale la pena que nos expongan un mensaje, una conclusión sobre lo que charlamos el día de hoy para toda nuestra audiencia. Ok. ¿Quieres comenzar a tener? No, me he hecho. Ah, bueno. Pues yo más que nada el mensaje que quiero dar es que, pues primero, y como lo dijo la maestra y como lo mencionamos ya varias veces, el respeto pues es como el primer paso que se debe dar para comenzar con este cambio o con este, sí, más que nada con este cambio al panorama del movimiento LGBT. Y también como comprender que lo diferente no es malo, o sea, que lo diferente no es malo y también que siempre estar informado, pues es mucho mejor que no estarlo. Y el desconocimiento, pues muchas veces, pues es como esta parte, es esta venda que no nos deja ver el panorama completo de lo que está pasando en la sociedad. Y pues más que nada eso, o sea, como yo les diría que fomentemos el respeto y pues el investigar más sobre los temas que desconocemos y seguir aprendiendo más que nada. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Qué otro mensaje quieren hacer llegar a nuestra audiencia? Pues yo creo que no tengan miedo de salir, que sigan luchando, expresando lo que realmente son, salgan del clóset, vayan aceptándose poco a poco, no tengan miedo, este, vienen el mes de junio donde se va a complementar esta lucha, donde se están esforzando y poco a poco va a haber ese cambio. Tenemos que quitar ese chico que decían de lo de antes de la ciudad de Guas, de estar quitando la minimización de que mientras no se meta conmigo, todo bien, hay que, hay que luchar por eso y hay que demostrar que sí se puede y que viene un gran cambio. Pero poco a poco, bueno, se viene. Gracias. Sí, igual, pues sería que, que no tengan miedo de salir a la calle o de decírselos a sus familiares, este, porque es un proceso que va a tomar tiempo. Yo en este cierre al auditorio, pues que abramos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón y tengamos tolerancia, respeto, empatía y que veamos al ser humano como ser humano. O sea, ni más ni menos, simple y sencillamente como seres humanos y que establezcamos relaciones cordiales. Si tenemos relaciones cordiales y con respeto, seguramente no necesitaremos nada más. Bueno, pues agradecerles a ustedes y agradecerles a los muchachos, el que se hayan animado a venir a platicarnos de sus temas que son motivo de su servicio. Seguramente, como decía Sam, aprendiendo y aprendiendo es que vamos construyendo una mejor sociedad. Entonces, muy agradecida con todos ustedes. Pues agradecerles también al doctor y al psicólogo que, pues, nos abrieron las puertas de aquí del, del, del estudio. Del estudio, del estudio, del estudio. Y pues nada, muchas gracias por darnos la oportunidad. No, gracias a ustedes. Este programa precisamente está pensado, realizado, para precisamente tener esa apertura, esto que mencionan ustedes. Este conocimiento, porque el desconocimiento a veces nos da ese miedo, ese temor a lo desconocido, ¿no? Este programa precisamente para esto está criado y creo que es su propio... Y bienvenido. Claro, sí, con la cara de su despacio, ¿no? Siempre los espera. Los esperará y están cómodamente invitados cuando quieran regresar. Muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia, pues, muchísimas gracias. Fue un programa muy nutrido. Sí, un programa con mucha participación y, obviamente, yo muy emocionado, ¿no? Porque nunca habíamos tenido un programa con tantos panelistas. Con tantos panelistas, pero muy bien ordenado, creo, ¿verdad? O sea, que siempre hay que... Y la idea es que sí, colegio Guadalajara les ofrezca a ustedes y a toda nuestra audiencia este espacio de difusión, de psicoeducación y, obviamente, de apoyo para la salud. Sí. Con temas que traemos martes. Nosotros tenemos que despedirnos de nuevo el agradecimiento, maestra de Blu, doctor Iván, Fer, Pérez y... Natalia. Psicólogos en formación. Es correcto. ¿Sí? Sí. Iván. Jorge, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio nuevamente. Y a todos y a todas ustedes que nos siguieron y se vieron con nosotros. Muchísimas gracias. Nos esperamos el siguiente martes, 8 en punto, en Psicólogos Guadalajara. Y como siempre les digo, sean felices. Nos vemos. Que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.